Y el cantante de música urbano, Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega el Fuerte, fue atendido de emergencia en el Centro de Salud de la Penitenciaría La Victoria, donde guarda prisión, luego de que supuestamente sufriera un mareo dejándolo debilitado por varios minutos. Una fuente de entero crédito reveló a CDN que Omega, quien guarda prisión por no cumplir un acuerdo tras ser acusado de violencia de género, sufrió un fuerte mareo porque supuestamente no había ingerido alimentos en el día. El merenguero que guarda prisión en ese centro penitenciario cumple una condena de cuatro años, medida que fue impuesta luego de ser hallado culpable de agresión a su expareja Zaira Valerio.